Arriba las manitas, suena, 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 suena ¡Así! ¡Una bulla! Un silbido Y un grito a las mujeres Entregar mi vida a Quisina ¡Ay, ay, ay! Entregar mi vida a Quisina A ver si de esa manera se acaba mi existencia A ver si de esa manera se acaba mi existencia ¡Palmitas! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el grupo más alegre? Quiero ver las palmitas sonando, 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 sonando ¡Hey, ay, 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 ay! ¡Ahora! ¡Pues! ¡Pues! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Separarse de un sol unido! ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Separarme yo, paisanito! ¡Separarme yo, contigo! ¡Y yo, bacholito! ¡Separarse de un sol, paisanito! Palmitas arriba que suene ¡Suenen! ¡Suenen Silvino! ¡Eso es! ¡Qué triste ha sido, paisanito! ¡Qué triste ha sido, separarse de un sonido! Jamás pensaba un chulito separarme yo contigo Jamás pensaba un chulito separarme yo contigo Zamba por tu culpa, negro por tu culpa ¡Me amanez! ¡Me escucho! Zamba por tu culpa ¡Me amanez! ¡Miren las palmitas! Zamba por tu culpa Negro por tu culpa Zamba por tu culpa Negro por tu culpa ¡Me amanez! ¡Vamos a dar un aplauso grande! ¡Gracias!